¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Qué pasó, Tofu? Tía, hoy en la escuela nuestro profesor nos pidió que escribiéramos algo sobre el lobo. Entonces te toca escribir sobre un lobo. Pero tía, yo no sé nada de cómo se comporta un lobo. Ven, déjame que te cuente una historia y así podrás entender cómo se comportan. El lobo y la grulla Un día, un lobo hambriento se estaba comiendo a su presa. Tan rápido que se le atascó un hueso en la garganta. Corrió por el bosque aullando de dolor. Por favor, ayúdenme. Les recompensaré generosamente. A cualquiera que me quite el hueso de la garganta. Una grulla que pasaba se apiadó del lobo. Aunque la tarea fuera peligrosa. La fe del profeta lo motivó a ayudar. Así que decidió ayudarle. Te ayudaré. Pero tienes que quedarte quieto. Miraré en tu garganta y luego te quitaré el hueso. Como había prometido, la grulla hizo su trabajo. Ahora dame mi recompensa. ¿Recompensa? ¿Qué recompensa? ¡Qué avariciosa! Tenías tu cabeza en mi garganta. Y en vez de comerte, te dejé ir ileso. Eso debería ser recompensa suficiente. ¡Vete o te aplastaré! La grulla se marchó decepcionada. Aunque se sentía feliz por haber ayudado a salvar la vida de alguien. ¿Qué has entendido de esta historia? Que no se puede confiar en las artimañas de un lobo. ¡Tofo inteligente! ¿Y ahora serías capaz de escribir sobre el lobo? ¡Sí, tía! Tía, voy a ir al festival esta noche. ¿Más tarde esta noche? No es seguro que vaya solo, Tofu. Y yo no puedo ir porque tengo un examen mañana. Así que tú tampoco podrás ir. Pero Jack dijo que es seguro. Y Joe, y Jim, todos van a ir. ¿Quién se lo dijo? Unos chicos mayores. No los conocemos. Estaban de visita desde otra ciudad. Esa no es la forma correcta de hacer las cosas, Tofu. A veces tienes que comprobar algunas cosas por ti mismo. Y ten mucho cuidado en quién confías. ¿Sabes lo que le pasó a Chicken Little y sus amigos? ¿Y qué fue lo que les pasó? A Chicken Little le gustaba pasear por el bosque. Un día, mientras paseaba por el bosque y miraba las flores y los árboles, una bellota cayó de un árbol sobre su cabeza. ¡Oh, no! ¡El cielo se está cayendo! Debo correr y contárselo al león inmediatamente. Y así Chicken Little empezó a correr. Por el camino se encontró con Henny Penny, la gallina. ¿Hacia dónde corres? ¿Está todo bien? ¡Oh, no, Henny Penny! El cielo se está cayendo y voy a ir a contárselo al león. ¿Cómo lo sabes? Me cayó en la cabeza y me golpeó. ¡Eso es terrible! Ven, yo también iré contigo. Debemos darnos prisa y contarle esto al león. Chicken Little y Penny Penny empezaron a correr. Mientras iban a donde el león, se encontraron con... ¡Ducky Lucky! ¡Esperen, chicos! ¡Esperen! ¿A dónde van con tanta prisa? El cielo se está cayendo. Cayó sobre la cabeza de Chicken Little. Y vamos a contárselo al león. ¡Déjame ir contigo! ¡Vamos, vamos! Mientras los tres corrían, se encontraron con Fox y Loxy. ¿A dónde van? El cielo se está cayendo. Cayó sobre la cabeza de Chicken Little. Y hemos decidido ir a contárselo al león. Sí, sí. Hay que decírselo al león. Pero, ¿sabes dónde vive? El zorro había señalado correctamente este problema. Ninguno de ellos sabía dónde vivía el león. ¡Sé dónde vive! Vengan conmigo y les mostraré el camino. Felices de haber conseguido ayuda, los tres dijeron que sí. El zorro los llevó a su propia guarida y les dijo que esperaran a la entrada mientras él entraba. ¡Esperen aquí! ¡Déjenme ir a hablar con el león primero! Cuando esté listo para recibirlos, los llamará a todos adentro. Al cabo de un rato, Fox y Loxy llamó desde adentro. ¡Adelante, amigos! Chicken Little, Henny Penny y Ducky Lucky entraron. Pero nunca volvieron a salir. ¿Lo ves, Tofu? Siempre hay que tener mucho cuidado antes de seguir las cosas a ciegas. Sí, tía. Ahora comprendí la importancia de confiar en las personas adecuadas y de no creer en las cosas ciegamente. Esta noche me quedaré en casa y les diré a mis amigos que hagan lo mismo. Nunca digas una mentira. Aquí está mi pintura de uñas roja favorita. Esta irá perfecta con mi outfit. Me ducharé primero y me prepararé. ¡Guau! Este color es tan hermoso. Voy a pintar una manzana hoy con esto. Mis amigos se alegrarán mucho de ver mi cuadro. Estaba justo aquí. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo extraviar mi pintura de uñas favorita? ¿Tofu? ¿Has visto mi pintura de uñas roja? No la encuentro. La guardé en mi cama. Mmm, no. ¿De qué hablas? Estaba en la sala completando mi tarea de arte. No tengo ni idea de tu pintura de uñas. Ya que me mintió, le daré una lección. ¿Dónde está mi cuadro? ¿Cómo se lo enseñaré a mis amigos y profesores? Tal vez Dios me castigó por robar la pintura de uñas de tía. Pobre Tofu. No sabía que mintió y me lastimó por su alegría. ¿Puedo entrar? Quiero darte algo. Sí, por favor. Pasa. ¿Qué es? Lo siento. Tomé tu pintura de uñas mientras estabas en la ducha. La verdad es que el color me pareció muy bonito. Y quería pintar una manzana roja para mis deberes con eso. Lo supe cuando vi la pintura de uñas roja en el salón. Me quedé callada porque quería que te dieras cuenta de tu error y por eso te quité el cuadro. Me alegra que entiendas que me rompió el corazón ya que era mi pintura de uñas favorita. Si alguna vez quieres pedir prestado algo a alguien, siempre debes pedir permiso primero. Así son los buenos modales. Siempre dirás, ¿me prestas tus cosas, por favor? Si la persona dice que sí, puedes tomarlas. Comprendí mi error cuando mi cuadro desapareció. Siempre pediré permiso, tía, antes de pedir prestado nada a nadie. Por favor, perdóname. Está bien, Tofu. Eres un buen chico. Y entiendes las cosas rápido. Y entiendes las cosas rápido. Y entiendes las cosas. Gracias.